Continúan los ajustes en la plantilla del Inter de Miami a solamente unos días de jugar la final de la Leagues Cup ante el equipo de Nashville, el Inter, el equipo de Lionel Messi, anunció el día de hoy que se acordó ceder en préstamo al delantero Shanider Borglin, haitiano, ya con nacionalidad estadounidense, al equipo del campeonato de la UCL Nuevo México United. Esto por el resto de la temporada 2023, Borglin de apenas 21 años, es jugador del equipo de Miami desde antes de esta temporada y bueno pues tuvo 10 anotaciones, 10 apariciones y 14 anotaciones con el equipo de Miami en la categoría MLS Next Pro, sin embargo no pudo mantenerse en este primer equipo, así que se ha anunciado el día de hoy que ha sido prestado a el torneo de la UCL y no estará más con el equipo de Miami. Borglin había pasado un tiempo en la academia de formación del Philadelphia Union y con el Philadelphia Union 2, ahí jugó 25 partidos y bueno regresa a esta categoría, seguramente abriendo espacio para la incorporación de más delanteros, aunque el cierre de registros está ya dado pero pueden ascender de categorías inferiores con el equipo de Miami que está moviendo su plantilla para adaptarla a lo que necesita Messi, Busquets, Jordi Alba y compañía rumbo a que se retome el campeonato de ligue en el fútbol de los Estados Unidos.